AIFA, las 5 innovaciones en el aeropuerto de Santa Lucía. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el aeropuerto internacional Felipe Ángeles es de primer nivel, debido a que cuenta con estos 5 sistemas modernos e innovadores. 1. Metodología MIC del AIFA. Esta tecnología es la más avanzada en la industria de la construcción en el mundo y se utiliza en el diseño de obras de infraestructura para realizarlas de manera eficaz con el fin de evitar gastos no necesarios. Se trata básicamente de un software y un láser que mapean un espacio de precisión donde se materializará un proyecto. 2. Aisladores sísmicos del AIFA. En el nivel subterráneo del aeropuerto de Santa Lucía se instalaron aisladores de péndulo de fricción, mejor conocidos como aisladores sísmicos, los cuales permitirán que los movimientos provocados por los sismos no se transmitan de edificio a la terminal de pasajeros del lugar. La Sedena afirmó que la estructura del AIFA es la más grande de América que cuenta con un sistema de aislamiento sísmico. 3. Torre de control del AIFA. Es la más moderna de América Latina porque está equipada con tecnología de vanguardia. Cuenta con un sistema de aterrizaje instrumental o ILS, por sus siglas en inglés, Instrument Landing System, radar de superficie y equipo de radioayudas. 4. Las pistas del AIFA. Son las más largas del país. La más grande mide 5.1 kilómetros y la otra 4.6. Entre ambas pistas hay una separación de 1.600 metros para que puedan realizar operaciones de manera simultánea. En la capa superior de ambas se utilizó concreto hidráulico para garantizar su vida útil y la reducción en el mantenimiento. 5. Reconocimiento facial en el AIFA. Este sistema permite a los pasajeros hacer un registro desde la comodidad de su hogar o en kioscos de la terminal, lo que permite obtener los siguientes beneficios. Flujo ininterrumpido, reducción de tiempos de espera, áreas menos saturadas, visibilidad de estatus del pasajero, visibilidad y seguridad en las operaciones. Flujo ininterrumpido, reducción de tiempos de tiempos de tiempos de tiempos.